seré sincera esta es la segunda vez que filmó este vídeo pero me fui muy por las ramas la primera vez y quizás menos es más lo primero que deberían hacer es loguearse a vainas aquellas personas que no tienen cuenta todavía dejaré mi link abajo para que tengan el 10% de descuento de las comisiones de por vida al momento de hacer trading y ya vamos de lleno hasta el sector de trading todo el tiempo está cambiando esta interfaz que este tipo está nuevo está este formato es nuevo hasta hace poco era diferente y está el trading spot y el trading de derivados para ir a short para operar a la baja deberíamos operar en futuros que es sección del derivado para el principio yo les quiero mostrar cómo sería una orden de trading spot que es la que todos conocemos que seguramente si operaste compraste y vendiste criptomonedas de alguna manera hiciste una orden spot yo ya subí un vídeo hablando específicamente sobre las diferencias entre los futuros y spot porque yo me acuerdo cuando recién empecé no entender muy bien conceptualmente qué están hablando o sea los dos son paneles muy similares pero acá como ya vemos yo fui a trading clásico y por acá va a decir seguramente en un momento en un tutorial de spot en algún momento pasa que como cambia tanto el tiempo la interfaz de vainas yo ya me confundo pero acá estamos en spot digamos esto es básicamente compra y venta de alguna criptomoneda yo ahora estoy parada en el par bitcoin usdt acá como pueden ver pero si ustedes quieren comprar o vender ethereum pueden poner ethereum contra dólar contra usdt por ejemplo pero yo me voy a mantener acá para en bitcoin usdt y esto es muy sencillo es una orden de compra y venta de bitcoin lo que todos hacemos en este caso si yo tengo bitcoin porque si yo tengo usdt por ejemplo y quisiera comprar no sé 10 dólares de bitcoin por ejemplo pondría acá 10 y yo ya tendría para comprar 0,0003 bitcoin y acabando la orden y listo acá pondría la orden hay diferentes tipos de órdenes supongo que la mayoría debe saber esto a orden del mercado sería que ya me lo va a comprar automáticamente orden límite es que yo pongo un precio tipo yo espero que el precio llegue a tal tal nivel para hacer la compra en este caso yo voy a seleccionar orden market que es la más rápida digamos así que yo pondría 10 y es de ti quiero comprar al orden mercado comprar btc mando acá la orden listo es una orden spot de compra esto es lo que la mayoría de los mortales seguramente ya lo hacen yo acá no voy a comprar ni vender bitcoin yo sinceramente ya estoy tengo bastante bitcoin así que no estoy necesitando que elon me ahí me tramite algún tweet furioso por el sitio ya que se vaya a la luna to the moon así que esto vendría a ser una orden spot básica compra venta de cripto monedas cuál es el tema si nosotros queremos operar a la baja ahora por ejemplo bitcoin está en 33 mil 400 dólares si nosotros algún indicador nos dice o va a llegar a 30 mil dólares a 31 mil dólares es decir que el precio va a caer si estamos en el mercado spot que podemos hacer y no mucho si tenemos bitcoin venderemos porque no queremos tener bitcoin si sabemos que el precio va a bajar porque nos quedaríamos con el bitcoin venderíamos pero no mucho más que eso en todo en todo caso no nos beneficiaríamos con la baja no podríamos sacar un profit no podríamos sacar un lucro de la caída de algún activo esto sí se puede hacer en el mercado de derivados específicamente yo me voy a enfocar acá en los futuros que ofrece vainas así que yo acá deberían ir arriba finanzas no derivados futuros que esto básicamente es un mercado que estipula así el precio va a subir o bajar son contratos no vas a comprar bitcoin realmente no se te va a dar bitcoin sino que son contratos que se operan en vainas esto siempre va a seguir el precio del activo real en este caso bitcoin bueno acá no sé si irme muy por las ramas yo ya filmé la segunda vez que filmó este vídeo porque la primera 40 minutos de pura cháchara o sea ni yo me entendió o sea reví el vídeo y dije no no además cosas que ni siquiera está tan segura yo las tiraba es un contrato perpetuo es lo que más que tiene mayor volumen es decir que no tiene fecha de vencimiento acá pueden seleccionar el par con el que quieran trabajar por ejemplo ethereum y usdt podemos seleccionar la temporalidad pero vamos a mantenernos en una hora cada vela representa por hora la evolución del precio de nuestro amado bitcoin acá voy a poner la vista de trading view porque es más mejor la verdad trading view acá están los libros de órdenes las órdenes de venta que ya están y de compra y acá está nuestro panel para mandar las órdenes acá más o menos el precio está a 33 mil 350 importante esto ya lo sé tiene nos da la opción creo que viene predeterminado cruzado para los que recién arrancan y en niños generales es mejor usar aislado vamos a mandar una orden no esto no esto no es lo primero lo primero es transferir transferir a la billetera si ustedes comer se compran cripto por peer to peer o si están en otro país y pueden comprar por tarjeta crédito y tienen criptomonedas en vainas seguramente les llegará directamente a su billetera spot si ustedes quieren hacer trading de derivados de futuros en este caso ustedes deberían pasarlo a su billetera de futuros en este caso yo ya tengo 51 dólares en esta billetera y voy a mostrar cómo se transferiría no tiene costo la transacción entre billeteras de la misma plataforma yo por ejemplo billetera spot a billetera de futuros ethereum va a poner 5 dólares voy a transferir así que ustedes deberían tener saldo en la billetera de futuros algo que a mí al principio me mareaba era está por un lado la billetera spot si vos compras no sé por peer to peer 500 dólares y quizás le mandas 10 dólares a futuros para tirar tu magia porque sos un trader novato y querés ver qué onda vos mientras estés operando futuros te puede ir para la miércoles te pueden liquidar la posición puedes hacer el peor trade de tu vida y lo que está en spot es otra cosa son cosas diferentes o sea en línea general lo máximo que estás arriesgando ahí es lo que está en tu billetera de futuros y en la billetera spot es otra cosa ahora mismo el precio de bitcoin el valor de los contratos está en 33 mil 330 dólares si nosotros creemos vemos algún indicador algo nos dice que el precio va a bajar a 30 mil dólares por ejemplo nosotros podemos sacar un profit un lucro una ganancia nosotros vamos a tener que soltar este maldito este micrófono pero el precio está acá nosotros creemos que va a llegar a este precio ese porcentaje va a ser nuestra ganancia va a depender también si nos apalancamos o no pero si no nos apalancamos que es lo más básico es decir que usamos sólo nuestro dinero no pedimos dinero prestado y más o menos si el precio llega a 30 mil dólares ahora mismo serían 10% la caída esa sería nuestra ganancia es como cambiar el chip que tenemos porque la mayoría de las personas de holders de los mortales como cómo empezás operando una criptomoneda por generar esos holder compres una criptomoneda y esperas que suba el valor ahora es cambiar que a veces marea un poco pero es cambiar el objetivo es como bueno lo mismo pero al revés es como que yo ahora quiero voy a ganar voy a ganar solo si el activo baja también marea que las órdenes de short están en rojo entonces vos ves rojo y decís no estoy en pérdida pero quizás estás en ganancia esto estaba por default en cruzado así que yo seleccioné aislado que significa aislado es que si vos acá mandas una orden de no sé 90 dólares 93 dólares en el peor de los casos se te liquida la oposición perdés esos 93 dólares si yo pongo el cruzado está en juego todo lo que está en mi billetera de futuros así que bueno principio aislado siempre deberíamos seleccionar esto y esto es la magia del apalancamiento ustedes ya ven yo ahora si pongo sin apalancar me que es lo que yo recomiendo hacer cuando recién arrancas y si sos un novato no te apalanques no hace falta estás probando nada más por ejemplo acá yo sí quiero mandar una orden acá como pueden ver sólo me deja 56 dólares porque eso es lo que yo tengo en billetera en cambio si yo me apalancó por días es decir que yo pido un préstamo a la plataforma por 10 van a ver que me dejar más me va a multiplicar por 10 es como que multiplicó por 10 mi tenencia lo que yo tengo en billetera acá pongo confirmar y miran que acá yo ya tengo tengo 565 para operar pero bueno este el riesgo obviamente es que si la el trade no va en la dirección deseada si no baja si el precio de golpe se va a subir un justo elon más hace un tweet furioso y lanza el bitcoin a la luna pues si estás sorteado te vas a ver perjudicado y obviamente si estás apalancado por 10 es un apalancamiento tranquilo pero si estás muy apalancado también se te va a multiplicar por 10 la pérdida esto es para intensificar y maximizar las pérdidas y las ganancias por igual o sea es mayor el beneficio pero también obviamente es mayor el riesgo yo ahora voy a mandar una orden acá puede elegir yo me voy a shortear ahora yo voy a operar a la baja no voy a hacer un análisis gráfico simplemente quiero mostrar cómo se opera a la baja está la orden del límite pero bueno no no yo para hacerlo ya voy a hacer la orden del mercado tengo 56 disponibles y me voy a apalancar por 5 poner para poner un poco de pimienta un poco de sensación de sazón de sazón entonces yo me voy a apalancar por 5 acá yo puedo elegir cantidad de USDT o bitcoin que me muestre lo cual es lo mismo o sea puedes ver cuánto vas a operar de bitcoin a la baja y el proporcional en dólares es lo mismo pero bueno quizás a mí visualmente es más fácil no sé la mitad de mi tenencia en dólares la mitad vendría a ser como 25 USDT y acá automáticamente me está multiplicando por 5 así que bueno son 140 y en bitcoin es más o menos 0,004 bitcoin acá te puedes sectear los take profit y stop loss obviamente es lo mismo es como cualquier orden de trade yo le voy a poner ahora el take profit nada más a modo recreativo y el stop loss ahora ahora les voy a mostrar una cosa así que bueno si me olvido algo voy a short me voy a tirar la magia del short orden completada y acá podemos ver la posición abierta acá importante visualmente lo vamos a ver acá primero vamos a ver en líneas puntiagudas ahora porque el precio recién mandé la orden está ahí casi igual quizás no se ve acá nos va a marcar el precio visualmente lo vamos a ver en trading view el precio de compra y acá más abajo deberíamos ver el objetivo pasa que yo acá está acá ven el objetivo ese es mi objetivo más o menos el precio yo quiero que haga esto y que vaya ahí acá podemos ver margen el margen que yo sé es de 26 26 dólares me apalanqué por 5 así que finalmente estoy trabajando con un lote de 0,004 bitcoin este es el precio de entrada a qué precio empecé a shortearme y bueno esto es muy importante que es el precio de liquidación ahora vamos a eso esta vez las ganancias y pérdidas hasta ahora por ejemplo está en verde porque efectivamente el precio está bajando así que estoy un 0,18 por ciento lo cual representa 0,05 y es decir acá tengo la opción de cerrar todas las posiciones ya casi hago clic lo cierro ustedes ya que podemos ver acá compré y acá quiero que llegue pero el precio también puede subir entonces el precio de liquidación es que te dice bueno fíjate si llega a 39 mil 756 es decir hace lo contrario empieza a subir empieza a subir y llega a 39 mil ojalá o sea ojalá yo prefiero perder este humilde trade y que y mañana ver todas las carteras revalorizadas que ganar este trade sinceramente pero bueno si el precio llega a liquidación de 39 mil dólares es decir que nosotros estaríamos con una pérdida ahí se liquida nuestra posición perdemos todo lo que mandamos en esta orden y además se nos cobra como una tarifa o otra otra tarifa que sinceramente no sé cuánto es porque nunca llegué a que se me trae tiene su stop loss en este ejemplo como yo ya tengo una orden abierta que se está sorteando a ver cómo anda todavía estén en ganancias yo digo bueno pero yo quiero poner un stop loss quiero antes de que sea el precio de liquidación quiero poner mi stop loss hay varias maneras de ponerlo pero ya mostrar una que es abriendo otra orden en este caso de stop limit vamos a poner el precio de stop loss que va a ser 39 mil vamos a poner dólares 39 mil dólares por ejemplo siempre tendría que ser un poco menos del precio de liquidación siempre que evitar que nos liquiden y cantidad cuánto nosotros ya abrimos estamos operando 0,004 bitcoin cuánto operamos acá algo sencillo de hacer es poner reduce only que básicamente hay como explico esto es como que no te va a abrir una orden no te va a abrir una orden de long sino que lo que va a hacer es reducir la posición que tengas entiendes realmente si vos se te hace esto reduce only por ejemplo acá como pueden ver a mí no me deja ir más allá de 0,04 es una orden de stop limit y acá este mandando una orden de tipo no me habrá es una orden de una orden de long solamente cuando llega a 39 mil dólares cerrame lo que ya está abierto por eso pongo reduce only no sé si es una explicación muy buena pero bueno ahora quizás gráficamente como va a aparecer quizás la entiendan así que yo pongo acá un error de vainas bastante común porque de estar no está más detenimiento no no puede ser tengo estoy como esta exagerada no pero es como ya que estoy haciendo por segunda vez el vídeo porque lo quiero hacer bien porque me debo muy público así decía que el sistema ya está yo que termino acá termino el tutorial ya está me está dando medio lento entonces bueno yo acá tengo las órdenes abiertas del stop loss yo la voy a cerrar digamos porque les quiero mostrar otra alternativa para poner stop loss que es ir a take profit para la posición y ponemos básicamente acá él el stop loss que dijimos que era 29 mil dólares si llega a este a este precio perdería 22 dólares pues yo te estoy operando estoy apostando re timba estoy apostando con poco colorado el 28 no estoy operando como una señora trader con poco monto así que voy a ir a confirmar acá borré el take profit debería volverlo a poner trade profit como ya vimos 30 mil dólares ese es como nuestro objetivo que nos dice si llega a ese ese número vamos a tener una ganancia de 13 dólares listo entonces ahora ya tenemos un take profit y un stop loss para esta orden de short nosotros estamos sorteando nos y estamos en ganancia de puramente azar porque yo ni siquiera investigue nada mandé simplemente la orden con fines educativos de 0,50 dólares hoy se come de ahora en más a partir de ahora todo podría ser divague pero creo que yo lo voy a terminar acá este breve tutorial porque si yo empiezo a andar en detalles quizás confunda más de más confusión que certezas acá les quiero mostrar otra plataforma que ya hace mucho tiempo no la nombro que estará está pagando al alimento se está pagando la universidad de mis niños que es prime xbt yo ya la vengo usando hace un montón de tiempo hace mucho tiempo no hago un review de esta esta también obviamente es una plataforma de futuros de derivados la magia es que no tiene k y c te permite operar básicamente te registras con un mail y una contraseña ya está se opera muy sencilla y es muy parecido a otras plataformas de trading van a margen por ejemplo acá este seleccionan el par también pueden operar cfds forex pero bueno nosotros somos cripto de corazón bitcoin yo te sigo a todos lados gracias abuelo por hacerme de sacachispas y de bitcoin están dando no sé si mal en internet o en general todo el universo cripto pero creo que es mi internet pero ya se me colgó vainas entonces básicamente acá también esta es una plataforma directamente de derivados así que no tenés short no tenés spot perdón no tenés orden de compra y venta de spot siempre te vas a ir a short o a long y esto es muy sencillo vas a vender lo que le dio mucha popularidad a esta plataforma es el sector de covesting como ya saben es fue una de las primeras plataformas en pisar fuerte con esto del copy trade sinceramente hace mucho no me meto acá mira edman será verdad yo quiero si edman si estás viendo este vídeo necesito hablar con vos cómo va a ser 17 mil 975 desde que en 34 días será verdad bueno en fin ya saben este escucho ruido ustedes ya saben y algo en tener en cuenta novedad esta plataforma es que si van acá a mi cob my cob es que lanzaron su token su propio token nativo de este sector que es un token construido en la cadena esterium y está diseñado para ser utilizado por miembros dentro del módulo covesting la gracia acá es que va a dar sustanciosos retornos al momento de hacer staking como hago staking bueno vas a tener que unirte a la lista de espera porque se va a lanzar en el tercer trimestre del 2020 y si te notas antes de que se lance al mercado antes de que todos puedan empezar a hacer staking de esta cripto si estás en la lista de espera vas a obtener un rendimiento adicional del 1% durante el primer mes unirse a la lista de espera listo acá yo ya me uní así como pueden ver y acá les quiero mostrar en coin gecko que está listado al estar la información de esta cripto carácter en sí de este token en realidad y acá les muestra dónde pueden comprar en q coin o en pancake swap y yo en el próximo vídeo no quizás el otro o quizás el otro o el otro quizás pero voy a hacer un sorteo de 800 tokens de covesting para mi audiencia exclusivamente como ya saben como yo soy una youtuber pequeña relativamente pequeña lamentablemente tienen grandes chances de ganar si participan así que estén atentas espero que este vídeo les haya sido útil si queda alguna duda yo estaría ahí respondiendo los comentarios siempre soy muy activa apenas sube el vídeo después queda en la estratosfera y aquí yo no reviso vídeos viejos comentarios así que si no contesto perdónenme perdónenme y me pueden contactar siempre a mi instagram que es arroba en punto trader también va a depender si estoy deprimida o no que responda ahí pero si todo sale bien voy a responder espero que les haya sido de ayuda y nos estamos hablando en los cómics